Un partido difícil, como ustedes vieron, los chicos no regalan nada y nosotros también le dimos oportunidad, porque tuvimos también para anotar alguna oportunidad, pero no se dio y bueno, son cosas que pasan en el fútbol, hay que estar tranquilos, tenemos el partido allá en Sacha con Chico Malo, yo creo que con ese partido estamos clasificados, bueno, esperemos llegar bien para tratar de lograr los tres puntos allá en casa. Y en tranquilidad en la parte de arriba para definir, no tanto confiados, sino que no tuvimos la serenidad para concretar y después nos hacen un gol, no sé si fue falta o no, pero igual nos hicieron el gol y de ahí ellos no atacaron más, tuvimos otra opción de nosotros, desgraciadamente ellos se defendieron bien y no se pudo hacer nada. A pesar de que David tuvo algunas oportunidades, desgraciadamente no pudo concretar en este partido, son cosas que pasan, la semana pasada hizo dos goles allá con el clan, son cosas que pasan en el fútbol y a los jugadores también, y eso aquí está tranquilo, consciente de que no se jugó mal, desgraciadamente nos hicieron dos goles por errores nuestros y no supimos aprovechar nosotros la oportunidad. Tranquilos, no hay ningún problema, no sé si, por eso le digo, no sé si fue falta o no en el segundo gol de ellos, pero igual, los árbitros ya no tienen ningún problema, han pitaron bien y bueno, desgraciadamente nosotros no tuvimos la calma para tratar de anotar las oportunidades que se dio en el partido.